Quiero que abras tu Biblia en Génesis 48. Este es mi último tiempo de compartir con ustedes. Mientras buscás el pasaje en la Biblia, déjame agradecerte una vez más todo el cariño, toda la receptividad. A mí lo que más me importa en un lugar es que la gente sea receptiva a la palabra y a la administración que uno trae. Y lo he percibido permanentemente. Y además me han regalado su amor, su cariño. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Una palabra especial para los pastores, que con un corazón tan precioso, tan generoso, como si nos conociéramos de toda la vida, podemos estar ministrando juntos. Como le escribí allí en un librito, para mí es un privilegio compartir con estos siervos de Dios esta etapa de la vida del ministerio y estar involucrados en la misma obra de Dios, en algo tan, tan trascendente como es trabajar por la unidad de la iglesia, porque Jesús prometió que si somos uno, el mundo creerá. Así que cuando apostamos allí, no nos podemos equivocar. Venimos de una sola iglesia, la iglesia de hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, vamos a una sola iglesia, la esposa del cordero Apocalipsis. Así que el problema lo tenemos nosotros que estamos en el medio. Pero precisamente porque tenemos el problema, Dios nos pone a nosotros y a una congregación emblemática como es la de ustedes para poder resolver el problema, para con la ayuda del Señor trabajar para la unidad del pueblo de Dios, para que Puerto Montt, y quiero que ustedes sepan que esto, lo que ha ocurrido estos días, lo estará repercutiendo en todo Chile. El propio pastor Fernando Chaparro, que obviamente conoce muchísimo mejor que yo la obra en este país, lo dijo dos o tres veces durante las presentaciones de él, los mensajes de él, que esto que estaba ocurriendo acá en Puerto Montt era algo muy especial y que va a tener incidencia sobre todo el país. Así que un privilegio, queridos pastores, poder trabajar junto a ustedes y gracias por el enorme honor que me dan de compartir la palabra en esta mañana aquí en La Viña. Génesis 8, dice la palabra de Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí, tu padre está enfermo» y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, «He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua». Y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Y dice el final del 5, «Míos son, como Rubén y Simeón serán míos». Decí conmigo, «Como Rubén y Simeón serán míos». «Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades». Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata. «Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel, Jacob, los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos?». Y respondió José a su padre, «Son mis hijos que Dios me ha dado aquí». Y él dijo, «Acércalos ahora a mí y los bendeciré». Y los ojos de Jacob estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Jacob y Israel a José, «No pensaba yo ver tu rostro y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia». Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones». Y los bendijo aquel día diciendo, «En ti bendecirá Israel», diciendo, «Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés». Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, «Aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco». Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. Quiero que prestes atención en esta mañana a cuatro cosas que Jacob hace aquí en este pasaje que hemos leído y que Dios quiere hacer en esta mañana con vos. Estas cuatro cosas son imposibles en el mundo natural, pero Jacob las hizo realidad. Por eso, aunque estas cuatro cosas te suenen imposibles en el mundo natural, hoy vos vas a alterar el mundo natural por medio de la fe». ¿Cuántos dicen amén? Y lo que vos hoy creas y determines con tu boca, eso sucederá. Y las cuatro cosas serán modificadas en tu vida. Cuatro milagros que Dios quiere hacer con vos en esta mañana. La primera cosa que Jacob hace es que él alteró el árbol genealógico. Él alteró su propio árbol genealógico. Manasés y Efraín eran hijos de José, pero Jacob dice, «De ahora en más ya no serán más mis nietos, sino que ahora serán mis hijos. A vos, José, te quedarán como hijos los que engendraste o engendres aquí en Egipto, de aquí en más, pero Manasés y Efraín, a partir de ahora, son mis hijos». Jacob puede hacer esta alteración del árbol genealógico, esta alteración de la paternidad por el poder de la palabra a través de la bendición. El poder de la palabra hablada es un poder que el pueblo de Dios todavía desconoce. En tu boca, dice Proverbios, hay poder para la vida y para la muerte. Y dice la palabra que vos vas a comer del fruto de tus labios. La palabra no solo trata de explicar o de describir la realidad, la palabra crea la realidad. Aún los lingüistas ateos, como la escuela estructuralista dentro de la lingüística, va a decir que la palabra no describe la realidad, sino que la estructura. Nosotros diríamos la crea, en tu boca hay poder creador. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y así creó todo. Y creó tu vida a imagen y semejanza de él. Es decir, te creó a vos también con capacidad creativa en tu palabra. Por eso Isaías 55, versículo 11, dice que la palabra de Dios, cuando vos la pronunciás, cuando vos la declarás, nunca vuelve vacía, sino que crea, hace aquello y es prosperada en aquello para lo cual es enviada. Por eso Jesús dijo, cualquiera que le dijere a este monte, échate al mar, creyendo, ¿qué sucederá? Dice, lo que dijere, no lo que creyere, no lo que piensa, lo que dijere, eso sucederá. Por eso Daniel dice que la resolución de las cosas es por la boca de los vigilantes y que por el dicho de los santos es el decreto. ¿Para qué dice? Para que el mundo de los vivientes sepa que el Altísimo gobierna sobre los vivientes. Quiere decir que cuando vos activás la palabra, se crean realidades que de otra manera el mundo no puede ver que Dios es el que gobierna. Tu palabra es muy importante. Lo que sale de tu boca es muy importante. Y Jacob, por el poder de la palabra hablada, hace una alteración de su propio árbol genealógico. Algunos de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, están negativamente determinados por su árbol genealógico y también por palabras que fueron pronunciadas sobre tu vida. Palabras de maldición. Tu árbol genealógico ha determinado limitación a través de palabras que has recibido. La palabra hebrea, que en el Antiguo Testamento se traduce por maldecir, es la palabra kelalaj, que significa tener en poca estima. Las maldiciones de los brujos y de los hechiceros se resuelven simplemente con una oración. Pero la maldición de un papá o de una mamá, tener en poca estima, lleva años de reprogramación psicoemocional, a menos que Dios te sane. Y algunos de ustedes han recibido kelalaj, palabras que formatearon tu estructura de personalidad y le dieron forma inestable, insegura, con una autoestima pobre, con una autoimagen distorsionada, con un autoconcepto que no te permite tomar toda la bendición, tomar la vida en su plenitud, disfrutarla y ser alguien que vive en su plenitud lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y lo que nos prometió que es darnos vida y vida en abundancia. Y la palabra bendecir en el Nuevo Testamento es la palabra eulogueo, eu, bueno, logos, palabra, eulogueo, buena palabra, bendecir, decir bien. De ahí viene nuestra palabra castellana, elogio. Así que bendecir no es otra cosa que elogiar. Por eso que vos podés, papá, mamá, bendecir a tu hijo todas las noches, antes de irse a dormir, decir Dios te bendiga. Pero si lo estuviste maltratando durante todo el día, desestimando, desvalorizando con tus palabras, por más que le digas Dios te bendiga, lo estuviste maldiciendo en lugar de bendecirlo. Eulogueo, elogio, estima. Y algunos de ustedes han estado hasta el día de hoy funcionando con limitación a causa de dos razones. La primera, por las palabras que has recibido. Y la segunda, porque tu árbol genealógico te ha limitado. Dice la palabra que un día cuando los madianitas venían y arrasaban con todo al pueblo de Dios y no solamente los vencían bélicamente, sino que además les quemaban las cosechas, los tenían empobrecidos, encerrados en cuevas, deprimidos, cobardes, etc. Dios se le aparece a Gedeón y le dice, yo voy a levantarte, porque vos sos varón esforzado y valiente, voy a levantarte para liberar a mi pueblo. Y Gedeón, ¿qué le dice? Le dice, no, señor, yo soy el más pequeño de la familia menos importante de la tribu más insignificante de Israel. Es decir, mi árbol genealógico me limita. Y alguno de ustedes no puede tomar toda la bendición de Dios porque dice, yo vengo de una familia de bajos recursos donde siempre experimentamos pobreza. Así que yo hay cosas que nunca las voy a poder lograr en la vida. Mi árbol genealógico me limita. O algunos de ustedes dicen, yo vengo de una familia disfuncional y por lo tanto mi vida afectiva ya está predestinada a repetir la historia de mis padres y aún de mis abuelos. Hay un libro de una psiquiatra, una de las más destacadas psiquiatras del mundo, una suizo-austríaca, que el título se llama así, Hay mis ancestros. Y ella simplemente lo que muestra allí es cómo nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros han determinado buena parte de nuestra vida y cómo sin darnos cuenta, porque funcionamos en la vida con piloto automático, sin considerar estas cosas, las urgencias, todo nos lleva a vivir, ¿no? Pero cómo terminamos repitiendo las mismas historias. Así que por las palabras recibidas y por el árbol genealógico, muchos vivimos con limitación. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios hoy altera tu árbol genealógico. La manera de alterar el árbol genealógico es con un cambio de paternidad. Es lo que hace Jacob. Le dice, ahora yo voy a ser el padre de estos chicos. Jacob adopta a Manasés y a Efraín como sus hijos. No lo eran biológicamente, pero su palabra de autoridad, su palabra de bendición, subordina lo biológico a lo espiritual. Subordina lo natural a la palabra de fe. Damos gracias a Dios por nuestros padres biológicos, hayan sido buenos, regulares o malos. Porque entre muchas otras cosas, nada menos que produjeron tu vida. Así que si vos estás aquí vivo, viva, es porque tuviste un papá y una mamá. Así que, aunque sea por eso, ya damos gracias a Dios. Porque cuando maldecimos a papá y a mamá, lo que no sabemos es que estamos maldiciendo nuestro propio origen. Y es complicado vivir una vida con un origen maldito. Y maldito por uno mismo. Así que le damos gracias a Dios por nuestros padres biológicos. Pero aún aquellos que han tenido buenos padres, toda paternidad humana es limitada. Yo trato de ser un buen padre de mis tres hijos. Pero la verdad es que soy consciente de que porque soy de carne y hueso, porque soy un ser humano, cometo errores, a veces me olvido de cosas. Porque toda paternidad humana es limitada. En algunos casos la limitación es muy grande, porque la paternidad que algunos de ustedes han tenido ha sido muy débil, ha sido ausente. En estos días una hermana me vino a decir, yo tengo mis hijos, pero el papá de ellos es un padre absolutamente ausente. En otros casos ha sido una paternidad enfermiza, aún peor, destructiva. He ministrado aquí gente que ha sido abusada físicamente y sexualmente por su propio padre. O un padre alcohólico, o violento. Pero cuando vos le entregaste tu vida a Cristo, recién los chicos de adoración que tan hermoso nos ministran, nos guiaron una canción que decía precisamente esto, ¿no? El día que vos le entregaste tu vida a Cristo, lo que sucedió fue que el padre te adoptó a vos como hijo, como hija. Vos no eras hijo, vos no eras hija, pero Dios altera el árbol genealógico y te dice, de ahora en más, yo soy tu padre. Ahora, quiero que vos entiendas, Manasés y Efraín no dejaron de ser hijos biológicos de José, pero otra vez, ahora, lo biológico quedó subordinado a una determinación espiritual. No se trata de rechazar a nuestros padres biológicos, todo lo contrario, debemos amarlos, debemos honrarlos, debemos bendecirlos, pero se trata de que en la conformación de tu estructura de personalidad, tu nueva referencia sea la paternidad de Dios y no la paternidad biológica. Creo que fue el año pasado, en el ámbito del encuentro unido que tuvimos, que te contaba que Jesús de Nazaret, a los 12 años, cuando era un adolescente, va allí al templo, bueno, conocen la historia, los padres vuelven a Nazaret, dos días de camino, se dan cuenta que Jesús no había regresado con ellos y entonces vuelven a buscarlo a Jesús y cuando lo vuelven a buscar, lo retan, dice que lo reconvinieron, lo retaron porque no había ido con los padres. Y entonces, cuando hacen esto, Jesús les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, ustedes son mis papás, pero mi nueva referencia de vida, la palabra primera que yo escucho, los principios de vida que yo sigo, lo que determinan de ahora en más mi futuro es mi padre celestial. En los negocios de mi padre celestial me es necesario estar, en los negocios de él te es necesario estar. ¿Qué son los negocios? ¿Tendrá un, no sé, un restaurante, un hotel, Jesús? ¿Qué tendrá? ¿Un almacén? Yo no soy tan viejo como el pastor Guillermo que dijo una pulpería. Él es el payasito de los pastores, pero está viejo, pulpería. Ninguno de nosotros sabía lo que estaba hablando, nunca vimos una pulpería, ¿no? Bueno, ¿qué serán los negocios? Los negocios de mi padre celestial es la economía de Dios, la perspectiva que Dios tiene de la vida. Es decir, a la hora de definir mi vida, lo que voy a hacer con mi vida, yo compro la perspectiva de Dios, lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de mi futuro, lo que Dios dice de las maneras en que tengo que administrar mi vida, los principios para mi familia, para mi matrimonio, para la educación de mis hijos, para mi economía, para mi vocación, para mi profesión, para mi vida espiritual, para todo. Te es necesario estar en los negocios de tu padre celestial, porque si no estás en los negocios de tu padre celestial, vas a seguir funcionando en la limitación de tu árbol genealógico y de las palabras que sembraron en tu vida. Para que no queden dudas, especialmente para los más jovencitos, el versículo siguiente dice que Jesús volvió con sus padres a Nazaret, dice, y estaba sujeto a ellos. No era una cuestión de falta de respeto, no era, no sé si se usa acá, allá en Buenos Aires decimos, no era que los ningunió. Él estaba sujeto, los honraba, los respetaba, los amaba, pero a la hora de determinar su personalidad, su vida, su identidad, su propósito, estaba en los negocios de su padre. Su padre celestial era su nueva referencia de vida. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios es una paternidad sana, es una paternidad que desata, que libera nuestro potencial, que reestructura nuestra autoestima, nuestra autoimagen. Es una paternidad sin limitaciones para nuestra vida. Siempre digo esto, ¿no?, que algunos de ustedes tienen esta limitación sobre sus vidas hasta el día de hoy, porque hasta sus nombres se perdieron cuando ustedes eran chicos. Porque papá, en lugar de llamarte por tu nombre, te decía, vení para acá, tarado, inútil, no servís para nada, sos una cualquiera, sos una... Un chiquito, la estructura de personalidad de un ser humano se conforma básicamente en los primeros 5 o 6 años de vida. Luego el único que la puede modificar radicalmente es Jesús. Si no, eso ya queda fijado en un porcentaje muy alto. Un chiquito en esa edad, en esos primeros 5 o 6 años de vida, no tiene la capacidad para discernir que si su papá le dice que es un tarado, que no sirve para nada, que es una cualquiera, que es esto, que es una mujerzuela, lo que sea, cosas que no puedo decir desde el púlpito y abajo tampoco, pastor. No tiene la capacidad para darse cuenta que su papá es un discapacitado emocional. Porque solamente alguien enfermo, emocionalmente hablando, le puede decir a una nenita, a un nenito de 2 años, de 3, de 4, de 5, de 6, que es un tarado. Que no sirve para nada, que es un inútil, que esa chiquita es una cualquiera. Como no tiene la capacidad para discernir esto, ¿qué hace el chiquito? Cree todo lo que papá y mamá le dicen. Y entonces crece, crece creyendo las palabras que ha escuchado. Y las palabras que ha escuchado crean, estructuran su personalidad, porque la palabra tiene poder creador, estructurador. Y entonces entra, después de los 6 años, a la escolaridad y la maestra viene a los padres y le dice, el chico tiene problemas de aprendizaje. El chico es igual de inteligente como cualquier otro chico. Tendrán inteligencias distintas. Hoy se sabe que hay 9, 10, 11, dicen algunos, inteligencias diferentes. Pero es un chico inteligente como cualquier otro. Pero está cumpliendo, está autocumpliendo la profecía de su papá que le dijo que era un inútil. Porque la palabra estructuró en él, a partir de la creencia de lo que su padre, su madre le dijo, que él era un inútil. Y la chiquita llega a la edad de la adolescencia, se hace ya una señorita y entonces empieza a acostarse con uno, con otro. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la autoprofecía que le dijeron que ella era una cualquiera. Y luego se pasa el resto de su vida buscando al papá que nunca tuvo en cada hombre y se somete a ser maltratada o a ser, como decimos en Buenos Aires, histeriqueada, ¿no? ¿Saben qué es histeriqueo? Te quiero, pero no te quiero. Sos el amor de mi vida, pero no sé lo que siento. Vamos a tomarnos un tiempo. No, yo te amo con todo mi corazón. Y así, ¿no? Te meten del freezer al microondas, ¿no? Y continuamente, ¿no? Y te histeriquean. ¿Viste, Arjona? Dime que sí para que te diga que no. Dime que no para que ande corriendo detrás de... ¡Enfermos! Y las chicas se babean por Arjona. ¡Ah! Está bien, es lindo, cantará bien, no sé. Pero te transmite una enfermedad, ¿no? Ahora, la culpa no la tiene pobre Arjona. Él describe una realidad que lamentablemente está internalizada en muchos. Pero vos no tenés que seguir así el resto de tu vida. Hoy Dios quiere alterar tu árbol genealógico. Y lo hace por el poder de la palabra que yo estoy activando en esta mañana. Mientras lo hago, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Lo puedo ver en tu rostro, puedo ver cómo tu rostro va cambiando, ¿sí? Pero no te preocupes por tus sensaciones. Es el Espíritu que está trabajando. Vos simplemente decirle al Espíritu, Señor, trabajá en mí. Yo quiero ser libre de todo ese paquete. Y esa palabra que Dios tiene para vos no es que la laj, no es maldición, es palabra de bendición. Y cuando Él habla de vos, dice que vos sos su tesorito especial, que sos la niña de sus ojos, que para vos no hay limitación, que si crees, para el que cree todo es posible. Que mires al norte, mires al sur, al este, al oeste. Y todo lo que tus ojos sean capaces de ver será tuyo. Y todo lo que la planta de tu pie sea capaz de pisar será tuyo. Eso es lo que Dios dice. Por eso no solo te es necesario, te conviene estar en los negocios de tu Padre Celestial. Un día Simón aceptó por medio de la fe una alteración en su árbol genealógico. Y él dejó de ser Simón ben Jonás. Simón, hijo de Jonás. Para vos y para mí escuchamos Jonás y es el nombre Jonás. Pero en arameo, era el idioma que ellos hablaban todos los días, ¿sí? No era, no le sonaba Jonás como a nosotros un nombre Jonás. Jonás significa destructor. Así que todos los días él escuchaba que le decían, Simón, hijo del destructor. Y por medio de la fe, él experimentó una alteración de su árbol genealógico. Y Jesús le dice, ya no serás más Simón, el hijo del destructor, sino que a partir de ahora serás Pedro, piedra, roca. Y aquel hombre voluble, inconstante, capaz un día de hacer la declaración más extraordinaria y ese mismo día Jesús decirle, apártate de mí, Satanás, porque dice la barbaridad más atroz, capaz de decir, Señor, jamás te dejaré y al instante negarlo, etcétera, ese hombre inconstante, con una estructura de personalidad insegura. De pronto Jesús le dice, vos a partir de ahora sos roca. Y sobre esta roca edifico mi iglesia. Es decir, lo pone como el líder número uno de la iglesia primitiva. Dios hoy quiere alterar tu árbol genealógico. Amén. Que hoy vivas bajo su paternidad, determinado por su paternidad, que desata tu potencial y te afirma en la vida. En unos minutitos más yo voy a orar por vos. Vos vas a dejar de estar sometido a paternidad limitante y yo voy a activar por medio de la palabra hablada la bendición que cancela las maldiciones y que activa todo lo que Dios tiene para tu vida. La segunda cosa que Jacob hace es que altera el tiempo. Altera el tiempo. Adelanta una generación. Manasés y Efraín estaban en el nivel de nietos, pero Jacob, por medio de la palabra, los pone en el estatus de hijos. Dios adelanta una generación alterando el tiempo. Te quiero contar mi propia experiencia. Por muchos años estuve predicando por todas partes del mundo que mi generación sería la que vería la transformación de ciudades y naciones por medio de la iglesia. Y lo he creído y lo he predicado por todas partes. Pero llegó un momento hace algunos años atrás en donde al ver el estado de los pastores de mi ciudad, el estado de la iglesia en general, yo dije, esto no va a ocurrir en mi generación. Dejé de creer. Y por lo tanto dejé de predicar eso. No enseñé más sobre eso. Y entonces toda mi oración y mi esfuerzo fue, Señor, ayúdame a levantar mi techo lo más que pueda, de manera tal que la siguiente generación, mis hijos espirituales, ministeriales, mis hijos biológicos, puedan tener un piso muchísimo más alto. Para que ellos entonces sí puedan ver esta realidad. Estaba ministrando en Colombia en la iglesia del pastor Satirio dos Santos y en medio de un descanso voy al hotel y estoy allí en el hotel y me pongo a orar por Argentina. Y de pronto viene una visitación del Espíritu Santo sobre mí, pero no vino una visitación de las lindas. Vino una visitación en donde el Espíritu me dijo, quiero que te arrepientas. Tu resignación es abominación para mí. Y quiero que inmediatamente te arrepientas y renuncies a esa resignación. Porque vos estás resignado porque estás contando únicamente con tus recursos y no con los míos. Y yo puedo hacer en un instante un cambio y traer lo que para vos resulta imposible. Te lo estoy achicando, abreviando la experiencia, pero esa fue la esencia. Y yo caí ahí en el hotel bajo el poder del arrepentimiento. Bueno, vuelvo a Buenos Aires y cuando vuelvo a Buenos Aires comparto esto que me había pasado con los pastores con los que coordinamos el Consejo de Pastores de Buenos Aires. No se los compartí para que ellos les pasara lo mismo porque Dios no me dijo que hiciera eso. Dios me dijo que el que me tenía que arrepentir era yo. Se los compartí porque son mis amigos. Pero a medida que se los contaba, ellos también caían bajo el poder del arrepentimiento. El pastor Imitian, el pastor Zaraco, el pastor Bongarrá en ese momento. Y me dicen, ¿por qué no lo compartís con el resto de los pastores? Hasta ese momento el Consejo de Pastores de Buenos Aires estaba todo maravilloso, todo lindo. Habíamos traído todos los cambios que la palabra de Dios dice, los paradigmas bíblicos, los diseños de Dios sobre la iglesia de la ciudad, en la ciudad, sobre la ciudad, el presbiterio de la ciudad, bueno, un montón de cosas. Todo era bárbaro, pero había un solo problema, los pastores no venían. Éramos un grupito de 12 con mucho viento a favor y si comíamos algo, venían 15. Lidero otro movimiento que se llama Argentina, oramos por vos. Y alguien dice que nosotros nos llamamos Argentina, comemos por vos. Porque todas las reuniones son con comida, ¿no? Bueno. Entonces, lo hago, lo comparto con los otros pastores, la experiencia mía también, no diciéndoles nada a ellos, diciendo lo que me había pasado. Y pasa lo mismo con ellos. Y entonces Dios nos dice, separen 72 horas y convoquen a la gente de sus congregaciones a 72 horas de ayuno y oración. Y cierren ese encuentro ahí frente al Congreso de la Nación. Bueno, lo hicimos. La convocatoria ahí frente al Congreso de la Nación fue un fracaso. La tercera noche, la noche que más gente hubo, había 3.000 personas que para el grupo de gente que formaban parte de esas congregaciones era un grupito chico. Pero se ve que a Dios no le importó cuánta gente iba, sino la actitud de nuestro corazón, de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios y de renunciar a la resignación. Y a partir de allí se desencadenó algo. Sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada, empezaron a venir los pastores y los pastores y los pastores. Y además Dios nos dio un plan de trabajo que hasta ese momento no teníamos un plan de misión unida en la ciudad. Y 170 pastores, desde hace ya casi 3 años, están trabajando todos los días y más de 5.000 hermanos todos los días trabajan casa por casa en la ciudad de Buenos Aires, pastoreando la ciudad. Y no teníamos dinero para pagar una secretaria a medio tiempo que atendiera el teléfono del consejo de pastores. Pero de pronto, después de esto, Dios nos hizo que los pastores vinieran ellos y trajeran, milagro, los recursos de las congregaciones. Y aparecemos 16 veces por día en el canal de noticias más importante de la Argentina. Y 6 veces por día en el programa radial de la radio más escuchada de la Argentina. Y 10.000 carteleras de la ciudad de Buenos Aires están empapeladas con la declaración. Y la cartelera, el cartel gigante más grande de la ciudad de Buenos Aires que está en la autopista que cruza la ciudad de Buenos Aires por la que pasan decenas de miles de autos todos los días, es nuestra. Ahora, esto lleva dos años y medio, recién empieza, pero yo ni siquiera imaginaba que esto podía verlo en mi generación. ¿Para qué te cuento esto? Para que vos entiendas que Dios adelanta el tiempo. Dios adelanta y altera el tiempo y adelanta una generación. Lo mismo va a suceder con vos. Algunos de ustedes ya habían perdido la esperanza sobre que ocurrieran determinadas cosas en tu vida. Tal vez fue en el área económica y vos dijiste, ya no espero más que eso suceda. He orado por eso, pero por alguna razón, Señor, vos no quisiste. Así que yo ya no voy a orar más por ese avance, por ese progreso, por esa prosperidad. Lo único que te pido, Señor, es que al menos mis hijos, la generación que viene, pueda lograrlo. O tal vez te ocurrió en tu matrimonio. Estuviste por años orando por un cambio, pero el cambio no ocurrió en tu matrimonio. Y dijiste, yo ya no creo que eso pueda suceder, pero Señor, te pido que al menos el matrimonio de mis hijos sea diferente. Y dejaste de creer y dejaste de declarar que en tu vida ocurrirían esas cosas que anhelás para tu vida espiritual, para tu vida ministerial, para tu vida económica, para tu vida afectiva, familiar. Y tu única expectativa es que al menos suceda con tus hijos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios altera el tiempo y adelanta a una generación. Y que Dios te corrige. Dios te corrige y te dice, no quiero que te resignes. Quiero que desates fe. Porque yo altero el tiempo. Yo adelanto una generación. Y lo que hasta ahora no has podido ver, lo que hasta ahora no ha ocurrido, yo lo quiero hacer. Vuelve a creer. Vuelve a orar. Vuelve a declarar con tu boca la palabra. Dios te dice, yo altero el tiempo. Y lo que esperabas que ya no ocurriera, ahora, 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 en tu generación, está viniendo. Yo no fui sordo. Yo he oído tu oración. Por eso, tú que has subrayado en tu Biblia esa palabra, esa rema, esa promesa de Dios, que la has resaltado, que le has puesto fecha al lado y que la creíste. Y en un momento la oraste y la aclamaste. Pero dado que pasó el tiempo y aparentemente no sucedió nada, dejaste de orarla, dejaste de creerla, dejaste que cayera a tierra la palabra. Yo quiero decirte, este es el tiempo de recuperarla. Este es el tiempo de volver a creerla. Esa palabra estuvo flotando en el mundo espiritual, esperando pista de aterrizaje en tu vida. La pista de aterrizaje, las señales de la cabina de control para que el avión descienda, es tu fe. Y cuando vos no le das señales, la palabra sigue latente, porque ninguna palabra de Dios vuelve vacía. Se mantiene esperando la persona y el tiempo que la crean. Por eso vuelve a creerla, vuelve a declararla, vuelve a orar por eso, porque Dios dice, yo altero el árbol genealógico y adelanto una generación, altero el tiempo y lo que ya no esperabas, ahora está viniendo. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa que Jacob hace es alterar su herencia. Jacob le dijo a José, yo te lo hice repetir a propósito para que no te pasara desapercibido en la lectura tan prolongada del texto, ¿verdad? Pero Jacob le dice a José, tus hijos, Manasés y Efraín, de ahora en más serán mis hijos. ¿Y qué le dice? Estarán en el mismo nivel que Rubén y Simeón. ¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Eran los hijos mayores de los doce hijos de Jacob. Cada uno de esos doce hijos era cabeza de una de las doce tribus de Israel. Pero ahora Jacob determina por el poder de la palabra de bendición hablada que Manasés y Efraín serían cabezas de tribus. Ahora, ¿qué implicancia esto tenía? Cuando vos vas a la Biblia, en cada periodo de la historia de Israel, por ejemplo, en el libro de Josué, por ejemplo, en la época post-exilio, cada vez que en la historia de Israel, Israel tiene que distribuir la herencia de la tierra, del territorio que Dios les da, nunca la reparten entre doce, sino entre trece. ¿Por qué? Porque la porción que le correspondía a José, no solo le corresponde a uno de sus hijos, sino que una parte le es quitada a todas las otras tribus, para que Manasés y Efraín sean cabezas de tribus. Porque Manasés y Efraín son también herederos al igual que los hijos de Israel. Hoy Dios altera tu árbol genealógico para que sepas que sos hijo, que sos hija. Dios te dice, yo no tengo nietos, yo tengo hijos, y si sos hijo, si sos hija, sos heredero, heredera. Y no solamente heredero, heredera, sino coheredero con Cristo. El versículo que todo el mundo conoce, Juan 3, 16, dice que Jesús es el unigénito, el único hijo de Dios. Pero sabés que Dios y el propio Jesús, el propio hijo, él renunció a ser el hijo único, y después de su muerte en la cruz y de su resurrección, nunca más en la Biblia se lo menciona como el unigénito, sino como el primogénito, el primero de todos sus hermanos, vos y yo. Pero Jesús te ama tanto que aún la primogenitura, la renuncia, porque él te dice, el primogénito tenía, entre muchas otras cosas, dos partes de la herencia. Pero él te dice, todos ustedes son igualmente herederos que yo, son coherederos conmigo. Toda la herencia que Jesús tiene es tu herencia. A vos te corresponde la herencia de los hijos de Dios. Por favor, algunos de ustedes han creído que estaban determinados por la vida. Tal vez no pudiste estudiar, tal vez naciste en una familia de pocos recursos, y has creído que eso te determinó fatalmente para que algunas cosas en tu vida jamás las puedas alcanzar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que vos sos hijo, que sos hija de Dios, que la bendición completa sí es para vos. Sos heredero, sos heredera. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, sabiendo que fuisteis llamados a que heredaseis bendición. Esa es tu verdadera herencia, heredar bendición, porque Dios ha alterado tu árbol genealógico. San Pablo dice que vos y yo fuimos injertados en el olivo bueno. Es decir, fuiste injertado en el árbol genealógico espiritual de la bendición. Y por ello tenés herencia. Esa herencia es espiritual, pero esa herencia es de todo tipo, porque San Pablo dice que Dios te bendijo con toda bendición. Sos hijo, sos hija, no sos nieto, sos parte del árbol bueno, no del silvestre. Sos heredero y coheredero con Cristo. Por favor, ya no vivas más ni un solo día de tu vida como un desheredado, con mentalidad de pobreza, con mentalidad de escasez. Hoy Dios quiere que te conviertas en un cartógrafo que dibuja nuevos mapas. En alguien que dice, yo viví en lugares estrechos, pero ahora Dios me pone en lugares abiertos. Él ensancha el sitio de mi tienda. Él me extiende a derecha y a izquierda. Empezá a correr tus límites. Dice Isaías, ensancha el sitio de tu tienda. Te extenderás a derecha y a izquierda. Pero hace una advertencia, dice, no seas escasa. Escaso. La escasez no es un problema de acá del bolsillo, de la billetera o de la cartera de la dama. La escasez es un problema acá. Y cuando tu mentalidad es escasa, cuando vos te ves a vos mismo, yo soy pobrecito, yo no puedo, no tengo recursos, ¿de dónde vengo? Mirás más tu pasado que tu futuro. Mirás más para abajo que lo que Dios dice de vos. Entonces, por más que Dios te diga, te extenderás a la derecha, a la izquierda, vas todo lo que pisares y todos los versículos que tenés allí subrayados. El mismo que te dice que te vas a extender para allá y para allá, te dice que vos, eso lo va a hacer él, extenderte, pero te dice que vos, que tú, tienes que ensanchar el sitio de tu tierra. Y una vez yo estaba leyendo eso y dije, ¡ah, qué maravillosa promesa de Dios! Y Dios me dice, andá al capítulo 62 de Isaías. ¿Y sabés lo que dice Isaías 62? Ensancha tu corazón. Y corazón, en el hebreo, no es el músculo este que tenemos acá, ni tampoco es el corazoncito de te amo, no. Corazón es el asiento del pensamiento. Así que lo que me está diciendo es, yo tengo que ensanchar mi cabeza. Y cuando tu cabeza se ensancha abandonando la escasez, Dios te extiende a la derecha y a la izquierda a los territorios que Él tiene para tu vida. Padre, que esta gente maravillosa, hermosa que está en esta mañana, pueda recibir esto por revelación tuya, pueda creerlo, porque le han creído mucho más a la vida, al determinismo, a lo que siempre escucharon, a su historia. Porque, mirá, vamos a ser claros, si vos no podés cambiar tu historia porque fuiste pobre, porque no pudiste, por lo que sea. Yo vengo de una familia que para poder comer y vestirse necesitaban ayuda social que se la proveía la iglesia católica. Yo ministro en un sector de la ciudad de Buenos Aires que probablemente sea el más pobre de la ciudad de Buenos Aires. Mucha de la gente que se sienta como ustedes en los asientos de los cultos nuestros, la ganamos comiendo de los tachos de basura en el 2001, en el 2002. Hoy tienen comercios, hoy tienen, algunos hicieron carreras universitarias de adultos. Porque, ¿sabés una cosa? Si Jesús no tiene poder para cambiar tu historia de vida, bajemos la persiana, dediquémonos a otra cosa. ¿Qué estamos haciendo acá en esta mañana? Pero, ¿cuántos creen que Jesucristo tiene poder? Que el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Y la gente me decía, algunos colegas, lamentablemente, con poca visión me decían, Carlos, ¿por qué no vas a pastorear a otro lugar de la ciudad donde haya gente de otro nivel? ¿Vos tenés una predicación que otra gente va a poder aprovechar y apreciar mejor? Yo decía, no. Yo sé que el Evangelio, yo no soy nadie, pero el Evangelio tiene poder para transformar la vida de esta gente empobrecida, que no tiene esperanza, que saben que sus hijos están fuera del sistema ya. Y que a menos que ocurriera un milagro y el único que lo puede hacer es Dios, ya no tienen oportunidad. Y son chiquititos y ellos saben que ya no tienen oportunidad. Un día estoy en Bogotá, termino de predicar en un encuentro apostólico. Se acerca una mujer que estaba allí con su marido, me dice, pastor, usted tiene que venir esta noche a mi iglesia. Digo, bueno, mirá, yo hoy, esta noche no tengo programa acá en la conferencia, pero yo no estoy aquí por mis medios, tenés que pedirle permiso a quienes me invitaron. Si ellos te dicen que sí, yo no tengo problema de ir a ministrar a tu iglesia. Bueno, le dieron la autorización para hacer la historia corta y me dice, le digo, ¿de qué se trata? Yo no tenía tiempo, tenía programa a la tarde, así que no tenía tiempo mucho de preparar nada para la noche. Así que le pregunto, ¿de qué se trata? Le digo, no, es una reunión de líderes para la ciudad. Bueno, dije, así que termino mi tarea a la tarde, me doy un baño y ya me he visto para ir para el culto de estos hermanos pensando que voy a predicarle a líderes de la ciudad. Así que mientras voy en el auto, voy pensando de qué les voy a hablar. Cuando vamos llegando, veo que estamos llegando a uno de los lugares más pobres que yo jamás haya visto. Cuando finalmente llegamos al lugar, el templo era, todo el templo, todo el edificio sería, olvídense de esta primera línea de la segunda hasta la pared, este tamaño, este rectángulo. Y todo de chapa, techo, paredes, todo chapa, una de las cosas más primitivas que yo podía ver como un templo. Pero eso no era lo más chocante. Lo más chocante fue que cuando entré, los que estaban adentro eran todos chiquitos, menores de 12 años, excepto cuatro adolescentes que tenían 15, 16 años. Imagínate lo que puedo tardar de la puerta al púlpito. Porque apenas entré por la puerta, me había traído el pastor con el auto, pero la mujer estaba dirigiendo el culto. Apenas entré, dice, ya llegó el pastor Carlos, así que venga, venga directamente a predicar. O sea, ni tiempo yo de cambiar el mensaje. Yo le iba a predicar al liderazgo de la ciudad y me encuentro con chiquitos de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. Tres metros. Cuando voy, yo señor, además yo tengo un respeto enorme por la enseñanza a los chicos. Yo creo que no cualquiera le puede. Así que yo digo, señor, ¿qué hago? El mensaje que había preparado era de los más complicados que yo tengo, ¿no? Y mientras camino los últimos dos pasos, el espíritu me dice, vas a predicarles exactamente lo que ya pensaste, porque yo voy a hacer que ellos lo entiendan. Bueno, sobre la base de eso, prediqué. De pronto veo, vieron que yo soy larguero para predicar también, ¿no? Los chicos tienen poco tiempo de concentración, pero estaban recontratentos y de pronto se paran los cuatro adolescentes. Dije, uh, chau, ya se terminó la atención acá. Yo iba por el primer punto, Jairo. No, estos chicos fueron a buscar papel y lápiz para tomar nota. Termino de predicar, me pongo a orar así con los ojos cerrados. Cuando abro los ojos, los chicos, sin que yo hiciera llamado, ni dijeran nada, empezaron a pasar adelante llorando y a abrazarme. Y a decirme, yo creo. Yo creo, yo creo. Me decían, yo creo que a pesar de mi pobreza, Dios me da un futuro distinto. Y primero, te imaginás lo que yo pensé de los pastores que me dijeron que venía a predicar. Pero después alabé a Dios por la vida de ellos, porque ellos podían ver en esos chicos lo que yo no había podido ver. Voy cerrando. ¿Cómo lo van a querer a Jairo a partir de ahora? Van a decir, qué corto que predica usted, pastor. La última cosa, la cuarta cosa que hace Jacob es alterar el orden de la bendición. ¿Viste lo que dice el pasaje? Dice que José le pone a sus dos hijos, que ahora eran de Jacob, se los pone allí para que Jacob los bendiga. Y dice que le pone, obviamente, al mayor, al primogénito acá, para que lo bendiga con la mano derecha. No tengo tiempo ahora, pero vos ya lo sabés, lo que significa la mano derecha. La bendición en el mundo oriental se da con la mano derecha, por varias razones que ahora no tengo tiempo. Entre otras porque con la izquierda se toca la inmundicia. Pero además porque la mano derecha significa la mano de autoridad, significa la mano de poder. Por eso dice que Jesús se sentó a la diestra, no es que Dios tenga derecha, izquierda, arriba, abajo, pero lo que significa es que se sentó en el lugar de máxima autoridad. Así que cuando con la mano derecha, el padre o el abuelo, el patriarca del clan, impartía la bendición principal, la bendición que le correspondía al primogénito. Entonces, José le pone al primogénito a Manasés acá y a Efraín a la izquierda y le dice que los bendiga. Y Jacob hace esto. Y le planta la mano derecha al menor y la izquierda al mayor. Y cuando José se disgusta y lo quiere corregir y literalmente dice que le agarra las manos para, le dice, no, papá, así no, este es el mayor. Jacob le dice, ya lo sé, hijo mío, estoy viejo, no veo mucho, pero sé lo que estoy haciendo. Y le explica por qué Adrede, dice el texto, Adrede puso las manos así. La razón no estaba en los méritos de los dos chicos. Dice que José los saca a los chicos de entre sus rodillas. Eran dos chiquitos. No había mérito. No es que uno era bueno, el otro era malo. Dos niñitos eran. Sino que la razón era profética. Jacob puede ver lo que sería la vida de cada uno. Y entonces, proféticamente, altera el orden de la bendición. José le dice, papá, el mayor es Manasés. Bendecilo con la mano derecha. Pero Jacob le responde, Manasés será bendecido también. Pero será un pueblo. En cambio, Efraín formará multitud de naciones. Es decir, Manasés será bendecido, pero estará enfocado en lo suyo, en su pueblo. Pero Efraín tendrá una bendición mayor, no porque él la merezca, no porque sea más que su hermano, sino porque él no estará enfocado en sí, sino que será un canal de bendición para multitud de naciones. Ya proféticamente sus nombres los habían determinado. Manasés significa la bendición que hace olvidar. Pero Efraín significa fructífero. Dios quiere, querido, querida, poner su mano derecha sobre los que no solo disfrutan de la bendición para sí, en su lugar, la tremenda bendición de haber experimentado a Cristo, la tremenda bendición de olvidar el dolor del pasado y el pecado del pasado, sino que Dios quiere poner su mano derecha sobre aquellos que son capaces de mirar a otros y ser fructíferos afectando la vida de otros. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos predilectos. ¿Por qué a uno lo bendice más que a otro? Simplemente porque ese que es más bendecido va a ser canal de bendición para otros. A mí, si yo no quiero bendecir a otros y estoy cerrado en mí mismo, no necesita bendecirme con más. Con lo que ya tengo es suficiente, pero a vos necesita darte más en lo económico, en lo laboral, en lo profesional. ¿Por qué? Porque vos no te vas a retener todo eso, sino que vas a ser instrumento de bendición para otros. Señoros, ¿saben por qué elegí este mensaje para predicarlo hoy aquí? Porque esta congregación es Efraín. Ustedes no son mejores que ninguna de las otras. Escucharon al pastor hoy, ¿no? Somos los más pequeños, los menores, ¿no? Pero no es que en el sorteo de las congregaciones dentro de la red salió que la actividad se haga acá, se hizo acá. Tampoco es solamente porque tienen un pastor generoso, con un corazón grande y con mucha visión. No es solo por eso. Eso, por supuesto, es la manera en que Dios lo concreta. Pero es porque Dios ha determinado que en esta ciudad la congregación de ustedes sea Efraín. Una congregación que no se concentra en un solo pueblo. Miren, sus pastores y sus líderes tienen demasiado trabajo acá solamente con lo que hay acá, ¿verdad? A vuestros pastores les resulta muchísimo más fácil liderarlos a ustedes que ya lo conocen, que ya confían en él, que saben que es un hombre de Dios, etcétera, que a veces ni siquiera liderar. A veces compartir con otro pastor que tiene sospecha, que lo ve como una competencia. Así que, ¿qué gana de romperse la cabeza que tiene esta gente? Se ve que no tienen nada que hacer ustedes, ¿no? ¿Qué estarán buscando? ¿Saben lo que están buscando? Lo que la Biblia llama las heridas apostólicas. Porque trabajar por la unidad trae heridas apostólicas. Pero son capaces de esto porque Dios en su economía para esta ciudad ha determinado que esta congregación sea Efraín. No un pueblo, no la viña, sino una congregación que desde la viña y con todos los hermanos de la viña, porque esto no es tarea de un pastor, esto es tarea de un pueblo, es una iglesia. O sea, algún día te quiero enseñar sobre esto, si me dejan alguna vez. No es un ministerio apostólico, sino que es una congregación con una visión apostólica. Esta congregación ha sido designada por Dios para ser un instrumento de bendición para todo el reino de Dios y las otras congregaciones. Y lo mismo quiere hacer con vos en el plano personal y familiar. Quiere poner su mano derecha sobre vos. ¿Para qué? Para que Él te pueda dar más bendición. ¿Qué le dijo Abraham? Te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. El pacto abrámico está vigente para vos. Ahora, vos podés quedarte con tu salvación en Cristo y si te quedás con eso, quiero decirte, vas a ser bendecido porque tenés a Cristo. Pero tu bendición será la menor. Y no porque Dios no te quiera, no porque Dios no quiera abundancia para tu vida, sino porque Dios se la va a dar a aquel que la distribuye en otros, que es canal para otros. Y ese es tu destino. Iglesia cristiana de la Viña, ese es tu destino de gloria. Hermano, hermana, ese es tu destino en esta ciudad. Todas las personas que te rodean son objeto de tu bendición. Es la ley del granero. ¿Sabés lo que dice Levítico? Que para que Dios pueda darte grano nuevo, vos tenés que vaciar el granero del grano viejo. Mientras lo tengas hasta el tope, vas a tener el grano viejo, la bendición vieja. Pero cuando vos lo empezás a vaciar, ¿sabés qué significa vaciar el granero? Vaciar el ropero para darle ropa a los que no tienen. ¿Sabés qué significa vaciar el granero? En vez de decir, a mí nadie me quiere, nadie se interesa por mí, empezá a interesarte vos por los que nadie quiere. Y vas a ver cómo pronto tenés una legión de gente que te ama, que te quiere, que se interesa por vos. ¿Sabés qué significa vaciar el granero? Los recursos económicos que Dios te da, sembrarlos para la visión de Dios, para el crecimiento de la obra, y entonces Dios te da más y más. Ya habló el pastor Chaparro de esto y el pastor Guillermo. ¿Sabés qué significa? Todo lo que vos sabés. Algunos de ustedes tienen 30 años de creyente. ¿Qué van a hacer con tanto grano viejo? Empezá a darlo a otros. Agarrá a los pibitos y formálos como líderes. Porque Dios ha determinado que vos seas un hijo, una hija de la mano derecha. Ponete de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, con la autoridad que has puesto sobre nuestras bocas, para la vida y para la muerte, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a mi hermano y a mi hermana. Y en la palabra de bendición se desata el poder para alterar el árbol genealógico de mi hermano y de mi hermana en el mundo espiritual. No es rechazar el biológico, es subordinarlo a una realidad que en todos nosotros, por buena que sea nuestra familia, en todos nosotros, ese poder espiritual, ese mundo espiritual, esa realidad espiritual, es superior a la natural. Por eso ahora subordino lo biológico a la palabra de fe y altero en el nombre de Jesús como Jacob lo hizo, altero ahora el árbol genealógico de mi hermano y de mi hermana. Y en el nombre de Jesús, lo que en la cruz del Calvario y en la tumba vacía ya hiciste, que fue adoptar a mi hermano como hijo y como hija, ahora en el nombre de Jesús aquí en Puerto Montt 2013, nosotros, Señor, eso lo hiciste tú, adoptarnos, pero nosotros hoy te adoptamos a ti como padre. Es decir, tú eres nuestra nueva referencia de vida, son tus palabras las que vamos a creer y no las viejas voces. Son tus principios los que vamos a seguir en la vida, es tu propósito, tu llamado para nuestra vida, el que vamos a seguir. Vamos a creer lo que vos decís de mí y de mi hermano y de mi hermana. Ya no creeremos más las mentiras, los engaños, las maldiciones, las limitaciones, porque vos también, Señor, ahora en el nombre de Jesús, alterás el tiempo y lo que creíamos que ya no venía, ahora decreto en el nombre de Jesús que en este momento comienza a operarse en tu vida, a activarse en tu vida. Un día el reloj de Acaz, las agujas del reloj, en lugar de seguir la orientación normal, empezaron a girar en el sentido inverso, porque para Dios nada es imposible. Y otro día, cuando Josué necesitaba la luz del día para terminar de vencer al ejército enemigo, dijo, detente sol en Gabaón. Y el sol se detuvo y se detuvo el tiempo. Y el día se alargó como no hubo otro día antes ni después. Por eso ahora yo altero el tiempo en tu vida y me apropio de la promesa de Dios en Joel cuando dijo que Él restituiría no sólo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el ejército del enemigo, sino que Él dice, yo restituiré el tiempo. Y ahora en el nombre de Jesús de Nazaret altero el tiempo, lo que ya no creías que venía, ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Toma la palabra, toma la palabra. Empieza a tomar la palabra. Empieza a alterar, Dios, tu paternidad. Empieza a alterar, Dios, tu árbol genealógico. Basta de vivir como huérfanos. Basta de vivir con padres ausentes. Basta de vivir con la llaga de no haber tenido dirección en la vida. Basta de vivir con la maldición del determinismo y del fatalismo que nos dice que no es para nosotros porque nuestra familia esto y porque nuestros padres aquello. Basta, 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 basta. Ahora, por el poder de la palabra se subordina, se subordina, se pone debajo, 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 debajo lo natural al poder de lo espiritual porque Dios te dice eres hijo, eres hija y si hijo, hija, también heredero, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Basta de vivir como desheredados con escasez, con lugares estrechos, con mentalidad estrecha, con mapas, con territorios pequeños. Se extiende, se extiende, se extiende. Todo lo que creas será tuyo pero solamente será tuyo lo que creas. Cuando Dios le dijo a Josué el mapa, le dibujó el mapa que sería de él, Israel solo tuvo la tercera parte de ese mapa porque creyeron solamente la tercera parte. Solo pisaron la tercera parte. Pero cuando David llegó al trono extendió los dominios. Hasta el día de hoy el sueño de Israel como Estado es volver a tener un mapa como el que tuvo David porque nunca en la historia ni antes ni después tuvieron un territorio tan ancho, tan alto, tan extenso porque David era un hombre según el corazón de Dios. ¿Qué era? Muy emotivo David. Tenía el corazoncito que le latía como el de Dios, tiki, tiki, tiki. No, corazón es mente. David tenía la mentalidad que tenía Dios. No era solo que le cantaba lindo, eso era parte de su mentalidad porque tenía esa mentalidad, era un gran adorador. Él tenía la mentalidad capaz de decirle a un gigante quién es este incircunciso. Te voy a hacer comida de las aves hoy. Se extiende tus territorios ahora. Ordeno en el nombre de Jesús límites, córranse, fronteras, extiéndanse a derecha, izquierda, arriba, abajo, norte, sur, este o este, linderos. Ahora volvemos a los linderos antiguos, no a los antiguos de tu familia, a los más antiguos, a los que Dios pensó antes de crear todo lo creado, cuando Dios te pensó a vos. Ahora volvemos a ese territorio, a esos linderos antiguos, en el nombre de Jesús. Pero créelo, créelo, porque lo que te hace apropiarte y ensanchar tu corazón, tu mente y tu tienda, es que tú lo creas. En el nombre de Jesús, también decreto en este mediodía que tú eres una hija de la mano derecha de Dios, que tú eres un hijo de la mano derecha de Dios, que Dios posa su mano sobre vos porque vos vas a ser fructífero, porque vos vas a ser canal de salvación, de sanidad, de restauración, de palabras de aliento, de salvación integral a las personas que te rodean. Y decreto que la iglesia cristiana de la viña es en esta ciudad, Efraín, fructífera. Te bendigo en este mediodía. Te ulogueo. Cancelo el poder de las que la laj. Cancelo el poder de las maldiciones en tu vida. Ya no tienen poder sobre tu vida, ya no tienen poder sobre tu mente. En el nombre de Jesús, sobre todo, no tienen poder sobre tu futuro. Caen a tierra esas palabras de desestima, de subestimación, de limitación. Todas esas palabras, esas maneras de llamarte, esas palabras que dibujaron tu futuro diciéndote que no era para vos, que te iba a ir mal, que ibas a depender siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret caen a tierra, las piso, las piso, se secan en el nombre de Jesús de Nazaret. Y activo ahora las palabras del cielo. Activo las palabras de la eternidad antes de crear todo lo creado, Él te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. La palabra de bendición ¿dónde está? En los lugares celestiales, está flotando, está esperando pistas de aterrizaje y ahora los que creen, los que creen, le hacen señas con la fe a Dios y les dice estoy listo, estoy lista para toda bendición, aterriza, palabra de Dios, aterriza, 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 mi mente es una pista propicia para que tu palabra eterna se haga realidad en este tiempo Dios, ahora lo creo, Señor, tú que manejas allí la palabra, tú que eres Espíritu Santo el piloto que conduce la palabra, ahora desde la torre de control de mi vida te doy las coordenadas, mi vida es, mi vida, mi vida es la pista de aterrizaje, el tiempo, la coordenada temporal es ahora Dios, ahora te creo, ahora te creo, el espacio es aquí Señor, en mi vida en mi familia en mi trabajo en mi profesión en mi iglesia en la iglesia de la ciudad Señor te creo te creo te creo te creo aterriza, aterriza palabra de Dios no vuelvas vacía nunca no te quedes flotando aterriza Señor y sé prosperada palabra en todo aquello para lo cual fuiste mandada por eso en armonía con Dios yo lo único que hago es pronunciar lo que Dios dijo te bendigo te bendigo hermano te bendigo hermana bendigo tu familia tus hijos tus nietos bendigo las siguientes generaciones por mil generaciones eres bendito bendita bendigo tu trabajo bendigo tu economía bendigo tu profesión bendigo tu vocación bendigo tu vida afectiva las personas que están solas bendigo sus vidas afectivas nunca más relaciones enfermizas nunca más relaciones que te lastimen que te manipulen te bendigo en tu vida afectiva serás feliz serás feliz serás feliz bendigo ahora bendigo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret bendigo tu ministerio fructífero fructífero Efraín Efraín es tu nombre hija hijo de la mano derecha te bendigo con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra en el nombre de Jesús recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret no te despliegas más no te despliegas más prepara Dios ya no le creas más hasta que estás determido Dios empieza a escribir en el nombre de Jesús te bendigo te bendigo no te bendigo como pastor te bendigo como un padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret Padre bendigo a tu pueblo en esta mañana con toda bendición en el nombre precioso de Jesús amén amén y amén Dios les bendiga mucho Dios les guarda aplausos